Aquí ya estamos en camino hacia Rosbo, ya estamos más cerca. Aquí pueden ver en las calles, esta se llama La Orange Grove. Son casi puras casas, mansiones. Estamos más o menos aquí en unos 5 minutos. Aquí pueden ver las casonas que hay aquí, los Juegos Ricos. Ya estamos cerca del Rosbo de Pasadena. Ahí pueden acariciar las casas, estoy por acá. Estamos muy ansiosos por ver el partido de Inter contra Chelsea. Que pienso yo va a ser un gran partidazo. Y podemos disfrutar de ese partido, ojalá sea bueno. Y nosotros, claro, le vamos al Inter de Milán. Porque pensamos que tiene el mejor fútbol. Y ojalá que no nos defraudúe. Ok, luego seguimos grabando. Y aquí estamos llegando al parqueo. Miren cuántos están cobrando, 20 dólares nomás. Solamente por el parqueo. Ojalá que así como cobran, que cuiden también el parking. ¿Verdad? Mucho dinero. Pero ni modo, es una vez en la vida que uno puede ver un partido de estos. Miren cómo se veía lleno el parking. Y eso que venimos dos horas antes del partido, ya se ve lleno. Miren la gente ahí pasando. La mayoría son del Inter. Ajá. Bueno. Aquí estamos en el rostro. Y un saludo para Carlos Eugenio Ayaparan. Let's meet today, starting on up. First, for Chelsea. Y estamos perdidos y a todos los lados. Inter Chelsea. Directos para el partido. Número 1, Peter Chen. Marcos Eugenio Ayaparan. Número 3, Ashley Coppola. Luzón Eugenio. Número 3, Ashley Coppola. Número 8, Jason Lampard. Número 3, Jason Lampard. Número 15, Boris Mahoura. Número 6, John Fanny. ¡Aplausos! ...manó Chelsea 2 a 0 y estamos esperando que salga la gente porque hay demasiado tráfico Nosotros estáis frenando Chelsea y nos dice que ahora no es nada y nosotros nos queramos saberlo porque ya es muy tarde y no podemos salir de aquí Un saludo allá en El Salvador a Carlos, a Ingenio a Rossi, a todos Este video lo hicimos por ustedes para que se acuerden de nosotros ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.